Con la paz compadre seguimos avanzando Con el ambiente de todo lo que da por acá Primordial de Sinaloa compadre Avanzando con más música 100% cerreño compadre checo Avanzamos Con la cumbia compadre kiki Así es oiga se llama la cumbia del ceviche compadre Le mando un besito que traemos Y suena más o menos así oiga Ayer salí de la costa Y mucho tu pobre con Y traje para vender ceviche de camarón Al entrar en mi colonia Un niño me averiguaba Su madre le preguntaba Que era lo que vendía yo Hasta que le pregunté Hasta que le pregunté Un poco vacilador Un poco vacilador Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Que ceviche vendo yo Dile que ceviche que rato vuelvo Que ceviche de camarón Ayer salí de la costa Ayer salí de la costa Y mucho tu pobre con Y traje para vender Ceviche de camarón Al entrar en mi colonia Un niño me averiguaba Su madre le preguntaba Que era lo que vendía yo Hasta que le pregunté Hasta que le pregunté Un poco vacilador Un poco vacilador Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Que ceviche vendo yo Así suena la canción Sato 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 Ay quedamos por ahí compadre Que bonito Que bonito lo están bailando Oiga avanzamos Que más canciones Oiga ¿Cuál quieren pues?